El aguacero y toda la tierra que tiró el vecino de la finquita de la parte de arriba le inundó su casa. La fuerte lluvia de ayer provocó varios daños en viviendas del sector del 12 de enero, donde familias se vieron afectadas por las inundaciones que se registraron. Además, los movimientos de tierra que se realizan en el sector han provocado que taponamientos en la zona se lleven a cabo y el barrio en las casas en horas de invierno. Eso parecía una piscina allá adentro y no, y eso no se pudo ni salvar los muebles ni nada, porque dígame ahí todo mojado, la cantarilla se tapó todo, claro, de bajar tanta tierra se tapó todo, todo. Sí, porque eso fue, el señor de arriba tenía que hacer un muro primero antes de echar esa tierra ahí, pero no, uno le decía no, eso no tiene nada de peligro, no tiene nada, y claro, ayer llovió mucho, mucho, muy duro y eso fue fatal, ayer eso fue muy bravo. Los habitantes afectados de la parte baja del sector les tocó sacar el agua y el barrio de sus casas y aseguran que los movimientos de tierra que se realizan en un lote de la parte alta los tiene afectados y en tiempo de invierno perjudicados. Es barrero porque impresionante, y este, pues a mí fue el barrio lo único para adentro, porque de verdad a mí no me dañó nada, ¿sí me entiendes? Caía la señora y a mí sí, porque, claro, la casa más bajita. Y ayer subimos arriba a decirle al señor, y dijo que no, que eso, la tierra esa era de él, y eso era el terreno que él había comprado. Como yo le dije, haga un muro, porque esos problemas para los que tienen la casa bajita, pues ahí nos efeites a milla y a mili, porque somos los que vivimos más abajo, las casas bajitas ahí. Todos se les dañó y se sienten preocupados que la lluvia sigan en estos días, pues sus casas, construidas en medio de la pobreza y el esfuerzo, se ven perjudicadas.